Oh, 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 te odio de un guay Oh, 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 hoy despido de un hermano Un guerrero, un caos de la calle un bandolero Una de las palanca, si no hasta luego Yo nací en la calle, en la calle de un hermano Un guerrero, un cantante en la calle, un bandolero No digo hasta nunca, si no hasta luego Yo nací en la calle y en la calle me muero Hoy pierdo un hermano, un hermano Un guerrero, un cantante en la calle, un bandolero No digo hasta nunca, si no hasta luego Yo nací en la calle y en la calle me muero No preparaste ni que para estos tiempos malos Pero no es lo mismo imaginar lo que pasarlo Whisky pa'l piso mientras un filillo jalo Pensando en un hermano que nunca voy a olvidarlo Un cantante de las calles de mi barrio El maleanteo, el piel de uno de los más sicarios Que, que mucha mierda he leído en los diarios El morbo es lo que venden, busca likes y comentarios Que no me rinda y que joderse me enseñaste Que el trabajo es lo que habla con acciones me ejemplaste Que el que quiere puede que mi tiempo no malgaste Nunca voy a olvidar como familia me trataste Mientras tanto agua fría en una ducha Recuerdo que se quedan y una música injeputa Buenas y malas experiencias fueron muchas Y la calle está mala, se lo digo al que me escucha En el estudio va a hacer falta el boss La vida es veloz, el co-ban de dos en dos Probado pero cártelos Sé que fue el bien cuando llamaba la atención Toi deja los problemas y la calle que tú tienes Hoy pierdo un hermano, un hermano, un guerrero Un cantante en la calle, un bandolero No digo hasta nunca, sino hasta luego Yo nací en la calle y en la calle me muero Hoy pierdo un hermano, un hermano, un guerrero Un cantante en la calle, un bandolero No digo hasta nunca, sino hasta luego Yo nací en la calle y en la calle me muero Y